Hola, bienvenidos a un nuevo video en el canal Petalo Beauty. En esta ocasión les traigo una reseña de estos labiales de Lebel que son los Infinite Absolute. Estos son labiales líquidos que no transfiere, o sea, no se salen de los labios y secan en mate. Tiene una gama de tonos bastante amplia, son 42 tonos, bastante intensos, bastante bonitos. Yo acá tengo 11 tonos que fueron los que más me llamaron la atención y su fórmula tiene ácido hialurónico. Estos labiales demoran 10 minutos en secar, pero cuando tú te lo aplicas tú sientes que te secan a los 2 minutos. O sea, cuando tú te lo aplicas sientes como se te seca el labio, o sea, como se va secando el tono y sientes raro los labios, es bastante incómodo. Pero después de este ratito, después de estos minutos, ya no sientes esa sensación en los labios. Es bastante ligero de llevar, son cómodos, pero te advierto que cuando te lo aplicas, esos 2, 3 primeros minutos, sientes como te va secando, secando, secando la fórmula. Entonces, ese tiempo es incómodo. Luego de ese tiempo, lo puedes llevar fácilmente. Te recomiendo que antes de los 10 minutos, no juntes los labios, porque ¿qué te va a pasar? Se va a sentir pegajoso y se te va a ir parchando el color, y eso no lo debes hacer. Después de los 10 minutos, como te digo, la fórmula seca completamente, aunque tú sientes que a los 2 minutos ya está seco, pero no es así. Y ahí no se te va a parchar, no va a pasar nada de eso. Pero para que tengas cuidado, en el secado, no comprimir los labios, no hacer cizalla, no hacer nada de eso para que te seque bien. El catálogo de Level dice que te dura 24 horas. A mí no me dura 24 horas, pero sí me duran bastante una jornada laboral, perfectamente, de 8 a 9 horas. Lo que sí, cuando comes, se te va saliendo de acá adentro, de acá, esta zona. Entonces, yo siempre lo llevo para reaplicar en la parte interna del labio, y listo. Me dura las 8 o 9 horas, bastante bien. Como te digo, sientes que tienes labial, pero no es incómodo, la verdad, no sientes seco, solamente cuando seca. Y en cuanto al envase, estos son los envases, son así, en forma de gotita, esto es plateado. Y se asemejan mucho a otros labiales de Level que les tengo acá, que pueden llegar a confundir. Pero son, por ejemplo, tres fórmulas diferentes, ¿ya? Estos son los Infini Absolute. Este de acá es el Rouge, el Intense, que es otra fórmula, nada que ver, son los mismos envases, pero la tapita es plateada. Y estos son los Forever Stay, que salieron hace poquito, que es el mismo envase. Pero la tapita es como plateada, con destellos moraditos, algo así. Los tres son diferentes fórmulas, para que no te confundas. Yo tengo la reseña de estos Forever Stay, me falta hacer la reseña de los Rouge, el Intense, apenas los tenga ahí, le aviso en la comunidad, ¿ya? Entonces, ese alcance me parece necesario hacerlo, porque puede llegar a confundir. El labial Infini Absolute es así, tiene un aplicador como de gomita, así. Es pequeño, y es bastante útil con respecto a llegar a la comisura. El aplicador sí me gusta. Lo otro que me faltó mencionarles, y creo que igual es importante, es que estos labiales se meten como en las arruguitas de los labios, así como se ve con bastante textura. Así, como pueden ver, eso es un detalle, la verdad a mí no me molesta. Ahora sí les voy mostrando los tonos y hablándoles un poquito de cada uno. Bueno, acá está casi seco el tono Caramel Mocha, es un nude muy muy bonito, tiene un tonito así como cafecito claro, con una pizca de naranjita. Está bien bien bello. Bueno, aquí está secando el tono Nude Jolie, yo lo veo como un color meloncito con una pizca de rosita, es un tono bien bien bonito, bien como para el diario. Ahora seca el tono Pink Delight, este sí que es un rosita un poquito quemadito, es un tono que yo encuentro así como muy elegante, la verdad está bien bonito. Y aquí está secando el tono Rose Elegance, es un tono rosa, muy alegre, muy primaveral, muy para el día. Tiene una pizca de rosita, tiene una pizca de florescente pero un poquito nada más y eso lo hace un tono bien vibrante, bien bonito. Y este es el tono Raspberry, es un tono fucsia muy muy bonito y miren ya lleva un minuto de secado, se ve como si estuviera seco pero todavía no está. Es un tono que da bastante vida al rostro, muy bonito. Bueno y acá está secando el tono Rouge Petal, es un rojito, acá en cámara se ve un poco más clarito y acá en persona sí, casi igual con la cámara. Pero está secando porque cuando seca queda así como este de acá, como que oxida un poquito. Ya es un tono rojo como para el día. Y acá está secando el tono Cherry Fontaine, es un tono bastante luminoso, bastante alegre, con ese toque rojizo especial para primavera, para verano. Lo veo bastante bien para esas épocas. Y acá está secando el tono Passion Adore, es un tono muy bonito, es como una mezcla entre cafecito con rojo, así como bastante otoñal, está bien bonito. Bueno y aquí secando el tono Caramel Pecan, es un tono caramelo oscuro, como un caramelito quemado, es muy bonito, muy invernal. Y acá secando el tono Dark Cherry, es un tono oscurito, es como un vino dark, bien bonito, bien invernal, así como para usar de noche, eso sí, porque es bastante oscurito. Bueno, acá está secando Violet Cassis, es un tono moradito, moradito, es un tono bastante de fantasía. La verdad que yo no lo uso mucho, pero es un tono que puedes usar de noche con ropita negra o para disfraz, queda perfecto, ya, pero es el único tono fantasía que tengo en esta línea. Bueno y ese fue el video de reseña de estos labiales Infinity Absolute, acá tengo los swatches, ya seco todos los tonos que yo tengo, y como ven, no corre, no transfiere nada de nada, duran bastante tiempo, pero como te comenté al comienzo del video, tienes que tener cuidado en el secado, ya más que nada en el secado. Si te gustó este video, si te fue útil, dale un like, no olvides suscribirte si todavía no lo has hecho, y ve mis videos, y nos vemos en un próximo.